En Arequipa, como medida de prevención contra la gripe AH1N1, la Gerencia Regional de Salud recomendó a la Municipalidad Provincial la suspensión de las actividades previstas por el aniversario de la ciudad, que se celebra el 15 de agosto. Serán las autoridades de la Ciudad Blanca quienes decidan si se realizan o no las actividades por aniversario. Según lo dio a conocer el gerente de salud, Miguel Alaiza Angles, tras explicar el riesgo de contagio que representa la gripe AH1N1 en espacios donde existe gran cantidad de gente. Cabe señalar que actualmente la Gerencia de Salud ha confirmado la muerte de dos personas por el virus de la influenza humana, mientras que 55 padecen de la gripe AH1N1 y son 311 los que aún son sospechosos. Por ello, de realizarse el corzo, el temor crece entre las autoridades de salud, pues más de 300.000 personas acuden a dicho evento por tiempos prolongados, con lo cual la probabilidad de contraer el virus es mayor. El gerente de salud sostuvo que no se puede asegurar que todas las personas que acudan a la misa por los 400 años de la arquidiócesis de Arequipa en el estadio de la UNSA cuenten con una máscara que los proteja de contraer el temido virus. Pero hay que tener en cuenta que tenían que garantizar la distribución masiva de máscaras. Nosotros mismos estamos con serios problemas para conseguir máscaras. Hasta el 3 de agosto, eventos como los desfiles escolares han sido suspendidos. No obstante, aún falta por confirmar si se realizará el desfile militar por fiestas patrias.